Nos encanta diciembre sobre todo por la comida, el ambiente y claro, el aguinaldo. Hoy más que nunca esta prestación representa un respiro para decenas de familias que esperan la remuneración para cubrir préstamos y pendientes. Un cierto colchón para poder sufragar y mucha gente paga deudas, en mi caso cero deudas y algunos electrodomésticos que me hacían falta en la casa y sin deberle nada a nadie. Deja que me lo den y ya veré a dónde me lo gasto. Pero pues comprar cosas de Navidad y Navidad de la bebé y todo lo demás, porque pues no queda de otra, la situación está crítica. No hombre, pues nos vamos a gastar en la cena navideña e inclusive venimos a comprarle zapatos a la niña, a mis hijos, a mi familia. El dinero del aguinaldo hay que saber administrarlo. Si después de haber pagado tus deudas te sobró un poquito, puedes invertirlo en ti o en tu familia, pero siempre con responsabilidad. No queda nada, ya no queda nada del aguinaldo. ¿Ya se lo gastó? Bueno, estoy ahora sí que dejé la mitad para otras deudas. Y lo esencial para estar reunidos con la familia, pero si se puede, pues ahorrar. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo deberá pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Para Meganoticias, Adrián Martí. Gracias. Gracias. Gracias.